Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas son relatos a media voz y a media luz Bienvenidos al canal, déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete y para estar al corriente de mis publicaciones pulsa la campanita Gracias por tus comentarios y tu apoyo Pero ahora apaga la luz o cierra los ojos y escucha solo mi voz Eso es, ah sí, solo mi voz ¿Me acompañas? Historia de un muerto contada por él mismo Histoire de mort raconté por lui-même de Alejandro Dumas Una noche de diciembre estábamos reunidos tres amigos en el taller de un pintor Hacía un tío sombrero y frío y la lluvia golpeaba los cristales con un ruido continuo y monótono El taller era inmenso y estaba débilmente iluminado por la luz de una chimenea en torno a la que conversábamos Aunque todos fuéramos jóvenes y joviales, la conversación había tomado, a pesar nuestro, un aire de aquella noche triste Y las palabras alegres se habían agotado rápidamente Uno de nosotros reanimaba la hermosa llama azul de un ponche que arrojaba sobre todos los objetos circundantes una claridad fantástica Los inmensos bosquejos, los cristos, las vacantes, las madonas, parecían moverse y danzar sobre las paredes como grandes cadáveres fundidos en el mismo tono verdoso Aquel vasto salón resplandeciente de día por las creaciones del pintor, lleno de sus sueños, había tomado aquella noche en la penumbra un carácter extraño Cada vez que la pequeña cuchara de plata volvía a caer en el tazón lleno de licor encendido Los objetos se reflejaban sobre los muros con formas desconocidas y con tintes inauditos Desde los viejos profetas de barbas blancas hasta esas caricaturas que cubren las paredes de los talleres Y que parecen un ejército de demonios como los que aparecen en sueños o como los que dibujaba Goya Además, la calma del exterior aumentaba lo fantástico del interior Cada vez que mirábamos aquella claridad por un instante, nos veíamos a nosotros mismos con rostros de un gris verdoso Con los ojos fijos y brillantes como rubíes, los labios pálidos y las mejillas hundidas Quizá lo más impresionante era una máscara de yeso moldeada sobre el rostro de uno de nuestros amigos muerto hacía algún tiempo Máscara que, colgada cerca de la ventana, recibía en su perfil el reflejo del poche Lo que le daba una fisonomía extrañamente burlona Todo el mundo ha sufrido como nosotros la influencia de salones vastos y tenebrosos Como los describe Hoffman o como los pinta Rembrandt Todo el mundo ha experimentado, al menos una vez, esos miedos sin causa Esas fiebres espontáneas a la vista de objetos los que el rayo pálido de la luna o la luz dudosa de una lámpara Otorgan una forma misteriosa Todo el mundo se ha encontrado en una habitación grande y sombría Escuchando algún cuento inverosímil y experimentando ese terror secreto que puede cesar de golpe Encendiendo una lámpara o hablando de otra cosa Lo que evitamos hacer, porque es muy grande la necesidad de emociones, verdaderas o falsas, que tiene nuestro pobre corazón En fin, aquella noche éramos tres La conversación, que nunca toma la línea recta para llegar a su meta Había seguido todas las fases de nuestras ideas veinteañeras Unas veces ligera como el humo de nuestros cigarrillos Otras, vivaz como la llama del poche En las demás, sombría como la sonrisa de aquella máscara de yeso Habíamos llegado a un punto en el que no hablábamos siquiera Los cigarros, que seguían el movimiento de las cabezas y de las manos Brillaban como tres aureolas girando en la sombra Era evidente que el primero que abriera la boca y que turbara el silencio Aunque fuera para una broma, causaría inquietud a los otros dos Hasta tal punto estábamos sumidos, cada uno por nuestro lado, en una ensoñación miedosa Henry, dijo el que vigilaba el ponche dirigiéndose al pintor ¿Has leído a Hoffman? Por supuesto, respondió Henry ¿Y qué piensas de él? Pienso que es admirable, y tanto más porque creía evidentemente en lo que escribía Por lo que a mí respecta, solo sé que cuando lo leía por la noche me iba a la cama Frecuentemente sin cerrar mi libro y sin atreverme a mirar detrás de mí O sea, ¿que te gusta lo fantástico? Mucho ¿Y a ti? Preguntó dirigiéndose a mí También Pues bien, voy a contarles una historia fantástica que me ocurrió Esto no podía acabar de otro modo Cuenta ¿Es una historia que te ocurrió a ti mismo? Pregunté ¿A mí mismo? Pues cuenta Hoy estoy dispuesto a creer todo Tanto más cuanto que palabra de honor puedo afirmar que soy el héroe Bueno, adelante, te escuchamos Dejó caer la pequeña cuchara en el tazón La llama se apagó poco a poco y permanecimos en una oscuridad casi completa Con solo las piernas iluminadas por el fuego de la chimenea Él comenzó Una noche era aproximadamente un año Hacía el mismo tiempo que hoy El mismo frío, la misma lluvia, la misma tristeza Yo tenía muchos enfermos Y después de haber hecho mi última visita En lugar de ir un instante a Les Italiens Como tenía por costumbre Hice que me llevaran a mi casa Vivía en una de las calles más desiertas del barrio Saint Germain Estaba muy cansado y me acosté pronto Apagué la lámpara y durante algún tiempo Me entretuve mirando el fuego que ardía y hacía danzar Grandes sombras sobre la cortina de mi cama Finalmente mis ojos se cerraron y me dormí Hacía aproximadamente una hora que dormía cuando sentí una mano que me sacudía vigorosamente Me desperté sobresaltado como quien espera dormir mucho tiempo Y observé con asombro al visitante nocturno Era mi criado Señor, me dijo Levántese inmediatamente Le buscan para que visite a una joven que se muere ¿Y dónde vive esa joven? Le pregunté Casi enfrente Además, ahí está la persona que ha venido por usted para acompañarle Me levanté y me vestía apresuradamente Pensando que la hora y la circunstancia harían perdonar mi vestimenta Cogí mi lanceta y seguí al hombre que me habían enviado Llovía a cántaros Afortunadamente no tuve más que atravesar la calle Y al instante estuve en casa de la persona que reclamaba mis cuidados Vivía en un palacete vasto y aristocrático Crucé un gran patio Subí los peldaños de una escalinata Y pasé por un vestíbulo donde se hallaban unos criados aguardándome Me hicieron subir un piso Y pronto me encontré en la habitación de la enferma Era una gran habitación con viejos muebles de madera negra esculpida Una mujer me introdujo en aquella habitación a la que nadie nos siguió Fui dirigido hacia una gran cama de columnas Tapizada con una antigua y rica tela de seda Y vi, sobre la almohada, la más encantadora cabeza de Madonna Que jamás haya soñado Rafael Tenía unos cabellos dorados como una ola del pactolo Enmarcando un rostro de un perfil angelical Los ojos semicerrados Y la boca entreabierta dejaba ver una doble hilera de perlas Su cuello resplandecía de blancura puro de líneas Su camisa entreabierta insinuaba un pecho hermoso capaz de tentar a San Antonio Y cuando cogí su mano Recordé esos brazos blancos que Homero da a Juno En fin, aquella mujer era una mezcla de ángel cristiano y de la diosa pagana Todo en ella revelaba la pureza del alma y la fogosidad de los sentidos Hubiera podido pasar al mismo tiempo por la Santa Virgen o por una vacante lastiva Enloquecer a un sabio y dar la fe a un ateo Cuando me acerqué a ella sentí a través del calor de la fiebre ese perfume misterioso Hecho de todos los perfumes que emana la mujer Permanecí sin recordar la causa que me había llevado allí Mirándola como una revelación Y sin encontrar nada semejante ni en mis recuerdos ni en mis sueños Cuando ella volvió la cabeza hacia mí Abrió sus grandes ojos azules y me dijo Sufro mucho Sin embargo no tenía casi nada Una sangría y estaba salvada Cogí mi lanceta y en el momento de tocar aquel brazo tan blanco Mi mano tembló Pero el médico se impuso al hombre Cuando abrí la vena Corrió una sangre pura como de corral en fusión Y ella se desvaneció Ya no quise dejarla Me quedé a su lado Experimentaba una secreta felicidad por tener la vida de aquella mujer entre mis manos Que tuve la sangre Ella volvió a abrir poco a poco los ojos Se llevó la mano que tenía libre a su pecho Se giró hacia mí Y mirándole con una de esas miradas que condenan o salva Me dijo Gracias Sufro menos Había tanta voluptuosidad Tanto amor y tanta pasión alrededor de ella Que yo estaba clavado en mi sitio Contando cada latido de mi corazón Por los latidos del suyo Escuchando su respiración todavía un poco febril Y diciéndome Que si había alguna cosa del cielo en esta tierra Debía ser el amor de aquella mujer Se durmió Yo estaba arrodillado sobre los peldaños de su cama Como un sacerdote en el altar Una lámpara de alabastro Colgaba del techo Y lanzaba una claridad encantadora sobre todos los objetos Estaba solo a su lado La mujer que me había introducido había salido para anunciar que su ama estaba bien Y que no se necesitaba a nadie Era verdad Su ama estaba allí Tranquila y hermosa como un ángel dormido en su plegaria En cuanto a mí Yo estaba loco Pero no podía quedarme en aquella habitación toda la noche Por tanto Salí también sin hacer ruido para no despertarla Recepté algunos cuidados al irme y dije que volvería al día siguiente Cuando regresé a mi casa estuve desvelado por su recuerdo Comprendí que el amor de aquella mujer Debía ser un encantamiento eterno hecho de ensoñación y de pasión Que debía ser púdica como una santa y apasionada como una cortesana Concebí que debía ocultar al mundo todos los tesoros de su belleza Y que a su amante debía entregarse desnuda por entero En fin Su imagen quemó mi noche Y cuando llegó la claridad yo estaba locamente enamorado Más tarde tras los pensamientos locos de la noche Llegaron las reflexiones Me dije que un abismo me separaba de aquella mujer Que era demasiado bella para no tener un amante Que debía ser demasiado amado para que ella le olvidase Y me puse a odiar sin conocer a aquel hombre A quien Dios daba tanta felicidad en este mundo Para que pudiera sufrir sin protestar una eternidad de dolores Esperaba impaciente la hora a la que podía presentarme en su casa Y el tiempo que pasé esperándola me pareció un siglo Finalmente llegó la hora y salí Cuando llegué me hicieron entrar en una reducida habitación exquisita De un rococó furioso, de un pompadú sorprendente Estaba sola y leía Un gran vestido de terciopelo negro la ceñía por todas partes No dejando ver, como en las vírgenes del Perú chino Más que las manos y la cabeza Tenía el brazo que yo había sangrado coquetamente en cabestillo Y extendía ante el fuego sus pequeños pies Que no parecían hechos para caminar sobre esta tierra Esa mujer era tan completamente bella Que Dios parecía haberla dado al mundo como un esbozo de los ángeles Me tendió la mano y me hizo sentar a su lado Tan pronto levantada, señora Le dije, usted es imprudente No, soy fuerte Me contestó sonriendo He dormido muy bien y además no estaba enferma Sin embargo, decía que sufría Más del pensamiento que del cuerpo Dijo con un suspiro ¿Tiene alguna pena, señora? Oh, una profunda Afortunadamente Dios también es médico Y ha encontrado la panacea universal El olvido Pero hay dolores que matan, le dije Y bien, la muerte del olvido no es lo mismo La una es la tumba del cuerpo La otra la tumba del corazón Eso es todo Pero usted, señora, dije ¿Cómo puede tener una pena? Está demasiado alta para que la alcance Y los dolores deben sentirse bajo sus pies Como las nubes bajo los pies de Dios Las tormentas para nosotros, para usted La serenidad Eso es lo que le engaña, continuó ella Y lo que prueba que toda su ciencia Se detiene ahí, en el corazón Y bien, le dije Trate de olvidar, señora Dios permite a veces que una alegría suceda a un dolor Que la sonrisa suceda a las lágrimas, ¿cierto? Y cuando el corazón de aquel que prueba Está demasiado vacío para llenarse solo Cuando la herida es demasiado profunda Para cerrar sin ayuda Envía al camino de aquella La que quiere consolar otra alma Que la comprende porque sabe que se sufre menos sufriendo a dúo Y llega un momento en que el corazón vacío Se llena de nuevo la herida cicatriz ¿Y cuál es el dictamen, doctor? Me dijo ella ¿Con qué cura semejante herida? Se hizo un silencio bastante largo Durante el cual admiré aquel rostro divino Sobre el que la media luz filtrada a través de las cortinas de seda Arrojaba tintes encantadores Y admiré también aquellos hermosos cabellos de oro No sueltos como en la víspera Sinalizados sobre las sienes Y cogidos en la nuca Desde el principio La conversación había adoptado un aire triste Por eso aquella mujer me pareció más radiante Aunque la primera vez Con su triple corona de belleza Pasión y dolor Dios la había probado con el dolor Y era preciso que aquel A quien ella diera su alma Aceptara la misión Doblemente santa De hacerle olvidar el pasado Y esperar el futuro Por eso permanecía ante ella No ya loco como lo estaba la víspera Ante su fiebre Sino recogido ante su resignación Si me hubiera sido dada en aquel momento Habría caído a sus pies Le habría cogido las manos Y hubiera llorado con ella como una hermana Respetando al ángel Y consolando a la mujer Pero ¿Cuál era aquel dolor que había que hacer olvidar? ¿Que había causado aquella herida sangrante todavía? Era lo que yo ignoraba Lo que debía adivinar Porque ya existía entre la enferma y el médico Suficiente intimidad Para que me confesase una pena Pero no la suficiente Para que me contara la causa Nada a su alrededor Podía ponerme sobre la pista En la víspera Nadie había ido a su cabecera Para inquietarse por ella Al día siguiente Nadie se presentaba para verla Aquel dolor Debía estar pues en el pasado Y reflejarse solo en el presente Doctor Me dijo de pronto saliendo de su ensoñación ¿Podré bailar pronto? Sí señora Le dije yo Asombrado por aquella transformación Es que tengo que dar un baile Hace mucho tiempo programado Continuó ella ¿Vendrá verdad? Debe tener una opinión malísima De mi dolor Que haciéndome soñar de día No me impide bailar de noche Es que verá Es uno de esos pesares Que hay que empujar al fondo del corazón Para que el mundo No sepa nada Una de esas torturas Que debemos enmascarar con una sonrisa Para que nadie las adivine Quiero guardar para mí sola Lo que sufro Como otro guardaría su alegría Este mundo Que tiene envidia y celos Al verme bella Me cree feliz Y es una convicción Que no quiero quitarle Por eso bailo Con riesgo de llorar al día siguiente Pero de llorar sola Me tendió la mano Con una mirada indefinible De cantor y de tristeza Y me dijo Hasta pronto ¿Verdad? Yo llevé su mano a mis labios Y salí Llegué a mi casa atontado Desde mi ventana Veía las suyas Y me quedé todo el día Mirándolas Oscuras y silenciosas Me olvidaba de todo Por aquella mujer No dormía No comía Por la noche tenía fiebre Al día después Por la mañana Delirio Y a la noche siguiente Estaba muerto Muerto Exclamamos nosotros Muerto Contestó nuestro amigo Con un acento de convicción Imposible de transcribir Muerto como Fabián Cuya máscara está ahí Continúa Le dije La lluvia golpeaba Contra los cristales Volvimos a echar leña En la chimenea Cuya llama roja y viva Disminuía un poco La oscuridad Que invadía el taller Él continuó A partir de ese momento Solo experimenté Una conmoción fría Fue sin duda El momento En que me arrojaron A la fosa Y no lo desde hacía Cuánto tiempo Estaba sepultado Cuando oí confusamente Una voz Que me llamaba Por mi nombre Me estremecí de frío Sin poder responder Algunos instantes Algunos instantes después La voz volvió A llamarme Hice un esfuerzo Para hablar Pero al moverme Mis labios Sintieron el sudario Que me cubría De la cabeza A los pies A pesar de ello Conseguí articular Débilmente Estas palabras ¿Quién me llama? Volar una bandada De pájaros Nocturnos Mis manos Se elevaron Hasta mi rostro Como movidas Por resortes Misteriosos Aparté silenciosamente El sudario Que me cubría Y traté de ver Me pareció Que despertaba De un largo sueño Sentía frío Siempre recordaré El espanto sombrío Del que estaba rodeado Los árboles No tenían hojas Y sus ramas Descarnadas Se retorcian Dolorosamente Como grandes esqueletos Un débil rayo De luna Que penetraba A través De las nubes negras Iluminaba Un horizonte De tumbas blancas Que parecían Una escalera Hacia el cielo Todas aquellas Voces indefinidas De la noche Que presidían Mi despertar Parecían cargadas De misterio Y terror Volví la cabeza Y busqué A quien me había llamado Estaba sentado Junto a mi tumba Espiando Todos mis movimientos La cabeza Apoyada en las manos Y una sonrisa extraña Bajo su mirada horrible Tuve miedo ¿Quién es? Le dije Reuniendo todas mis fuerzas ¿Por qué me ha despertado? Para prestarte un servicio Me respondió ¿Dónde estoy? En el cementerio ¿Quién es? Un amigo Déjeme en mi sueño Escúchame Dijo ¿Te acuerdas de la tierra? No ¿No echas de menos nada? No ¿Cuánto hace que duermes? Lo ignoro Yo te lo diré Estás muerto desde hace dos días Y tu última palabra Ha sido el nombre de una mujer En lugar de ser el del Señor Hasta el punto De que tu cuerpo Sería de Satán Si Satán quisiera cogerlo ¿Comprendes? Sí ¿Quieres vivir? ¿Usted es Satán? ¿Satán o no? ¿Quieres vivir? ¿Nada más que vivir? No Volverás a verla ¿Cuándo? ¿Esta noche? ¿Dónde? En su casa Acepto Dije yo Tratando de levantarme ¿Cuáles son tus condiciones? ¿Crees acaso que de cuando en cuando no soy capaz de hacer el bien? Esta noche ya da un baile Y te llevo a él Volvamos pues Vayamos Satán me tendió la mano y me encontré de pie Describir lo que experimenté sería cosa imposible Sentía que un frío terrible helaba a mis miembros Es todo cuanto puedo decir Ahora Continuó Satán Sígueme Comprende que no te haga salir por la puerta principal El portero no te dejaría pasar querido Una vez aquí no se sale Sígueme pues Vamos primero a tu casa donde te vestirás Porque no puedes ir al baile con el traje que llevas Tanto más Cuanto que no es un baile de disfraces Pero envuélvete bien en tu sudario Porque la noche es fría Y podrías enfermar Satán se echó a reír como ríe Satán Y yo seguí caminando detrás él Estoy seguro Continuó De que pese al servicio que te hago No me amas todavía Así están hechos los hombres Ingratos con sus amigos No es que censuren la ingratitud Es un vicio que yo inventé Y es uno de los más difundidos Pero me gustaría verte menos triste Es la única gratitud que te pido Yo le seguía Blanco y frío como una estatua de mármol Que un resorte oculto hace moverse Solo que en los momentos de silencio Habría podido oírse a mis dientes Chocar bajo un estremecimiento glacial Y a los huesos de mis miembros Cogir a cada paso ¿Llegaremos pronto? Dije con esfuerzo Impaciente Dijo Satán Es muy hermosa Como un ángel Ay querido Continuó riendo Ja 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 Hay que confesar Que adoleces de delicadez En tus palabras Acabas de hablarme de ángel A mí Que lo he sido Tanto más Cuanto que ningún ángel Haría por tiro Que yo hago hoy Pero te perdono Hay que perdonarle algo A un hombre muerto Hace dos días Además Como te decía Esta noche estoy muy alegre Hoy han ocurrido en el mundo Cosas que me encantan Creía que a los hombres degenerados Algo los había vuelto virtuosos Desde hace algún tiempo Pero no Son siempre los mismos Tal como los cree Y bien querido Rara vez he visto jornadas como esta He cosechado desde ayer 622 suicidas Solo en Europa Y entre ellos Hay más jóvenes que viejos Lo cual Es una pérdida Porque mueren sin hijos 2.243 asesinatos Solo en Europa En las demás partes del mundo Ni llevo la cuenta Con ellas me pasa Lo que a los mayores capitalistas No puedo enumerar mi fortuna 2.623.000 3.975 nuevos adulterios Eso Es menos sorprendente Debido a los bailes 200 jueces Que se han vendido Ordinariamente tenía más Pero lo que mayor placer Me ha dado Son 27 muchachas La mayor parte De las cuales No tenían 18 años Que han muerto Blasfemando de Dios Cuenta querido Todo eso Es un ingreso Aproximado De 2.628.000 Almas Solo en Europa No cuento Los incestos Las falsificaciones De moneda Las violaciones Pura calderilla Por eso Haciendo una media De 3 millones De almas Que se pierden Al día Calcula en cuánto tiempo El mundo entero Será mío Me veré obligado A comprarle a Dios El paraíso Para agrandar El infierno Comprendo tu alegría Humeré yo Acelerando el paso Me dices eso Continuó ¿Qué pasa tan con aire Sombrío Y de duda Tienes miedo De mí Porque me ves Cara a cara Soy tan repulsivo Razonemos un poco Por favor ¿Qué sería del mundo Sin mí? Un mundo Que tuviera Sentimientos Procedentes Del cielo Y no Pasiones Procedentes De mí El mundo Moriría De rencor Querido ¿Quién ha inventado El oro? Yo El juego Yo El amor Yo Los negocios También yo Y no comprendo A los hombres Que parecen Odiarme tanto Sus poetas Por ejemplo Que hablan de amor puro No comprenden Que al mostrar El amor que salva Inspiran la pasión Que pierde Porque gracias a mí Lo que siempre buscan No es una mujer Como la virgen Sino una pecadora Como Eva Y tú mismo En este momento Tú Que todavía tienes El frío de un cadáver Y la palidez de un muerto No es un amor puro Lo que vas a buscar Junto a aquella A la que te llevo Sino una noche De voluptuosidad Ves pues Que el mal Sobrevive a la muerte Y que si el hombre Tuviera que escoger Preferiría la eternidad De la pasión A la dicha Y la prueba Es que por algunos años De pasión Sobre la tierra Pierde la eternidad De la dicha En el cielo Llegaremos pronto Dije yo Porque el horizonte Iba renovándose siempre Y caminábamos Sin avanzar Siempre impaciente Replicó Satán Aunque trato De abreviar la ruta Cuanto puedo Comprende que no puedo Pasar por la puerta Hay una gran cruz Y esta es mi aduana Cuando viajo Y me tropiezo Con ella me detendría Me vería obligado A santiguarme Y puedo cometer Un crimen Pero no un sacrilegio Y además Como ya te he dicho No te dejarían pasar ¿Crees que te mueres? Que te entierran Y que un buen día Te puedes marchar Sin decir nada Te equivocas querido Sin mí habrías tenido Que esperar a la resurrección Eterna Cosa que había sido larga Sígueme Y estate tranquilo Llegaremos Te he prometido Un baile y lo tendrás Yo cumplo mis promesas Y mi firma es conocida Había en esa ironía De mi siniesto compañero Un fatalismo Que me helaba Todo cuanto acabo De decirles Creo oírlo todavía Caminamos algún tiempo más Luego llegamos a un muro Ante el que estaban Amontonadas tumbas Formando escalera Satán puso el pie En la primera Y contra su costumbre Caminó sobre las piedras sagradas Hasta que estuvo En la cima de la muralla Yo vacilé En seguir el mismo camino Tenía miedo Me tendió la mano Diciéndome No hay peligro Puedes poner el pie encima Son conocidos Cuando estuve a su lado Me dijo ¿Quieres que te haga ver Lo que sucede en París? No Sigamos Saltamos del muro a tierra La luna Bajo la mirada de Satán Se había velado Como una joven Bajo una mirada Descarada La noche estaba fría Todas las puertas Se hallaban cerradas Todas las ventanas oscuras Todas las calles silenciosas Se hubiera dicho Que nadie había pisado Hacía mucho tiempo El suelo Sobre el que caminábamos Todo a nuestro alrededor Tenía un aspecto fantasmal Se podía creer Que cuando el día llegase Nadie abriría las puertas Ninguna cabeza Se asomaría a las ventanas Y nadie turbaría el silencio Creía caminar por una ciudad Muerta hacía siglos Y reencontrada en unas excavaciones En fin La ciudad parecía estar despoblada En provecho del cementerio Caminábamos sin oír un ruido Sin encontrar una sombra La caminata fue larga A través de aquella ciudad espantosa De silencio y de reposo Finalmente Llegamos a nuestra casa ¿La reconoces? Me dijo Satán Sí Respondí sordamente Entremos Espera Tengo que abrir También fui yo el que inventó el robo Tengo una segunda llave De todas las puertas Excepto la del paraíso Por supuesto Entramos La calma exterior Continuaba en el interior Era horrible Yo creía soñar No respiraba ya Imagínense Volviendo a entrar en su habitación Donde habían muerto hace dos días Encontrando todas las cosas Tal como estaban Durante su enfermedad Con el sello de ese aire sombrío Que da la muerte Volviendo a ver los objetos ordenados Como si ya no tuvieran que ser Tocados por ustedes La única cosa animada Que había visto Desde mi salida del cementerio Fue mi gran péntulo A cuyo lado Había un ser humano muerto Y continuaba contando Las horas de mi eternidad Como había contado Las de mi vida Fui a la chimenea Encendí una vela Para cerciorarme de la verdad Porque todo cuanto me rodeaba Se me aparecía a través De una claridad pálida y fantástica Que me daba Por así decir Una misión interior Todo era real Aquella era mi habitación Vi el retrato de mi madre Sonriéndome como siempre Abrí los libros Que leía algunos días Antes de mi muerte Solamente la cama No tenía ropa Y había sellos En todas partes En cuanto a Satán Se había sentado al fondo Y leía atentamente La vida de los santos En aquel momento Pasé ante un gran espejo Y me vi en mi extraño atuendo Cubierto de un pálido sudario Con los ojos apagados Dudé de aquella vida Que me devolvía Un poder desconocido Y me llevé la mano al corazón Mi corazón No latía Me llevé la mano a la frente Y estaba fría como el pecho El pulso mudo como el corazón Reconocía todo lo que había abandonado Así pues Solo el pensamiento Y los ojos vivían en mí Lo horrible además Era que no podía apartar Mi mirada de aquel espejo Que me devolvía Mi imagen sombría Helada y muerta Cada movimiento de mis labios Se reflejaba Como la horrible sonrisa De un cadáver No podía moverme del sitio No podía gritar El reloj Dejó oír ese zumbido Sordo y lúgubre Que precede al campanario De los viejos péndulos Y dio las dos Luego Todo recuperó la calma Algunos instantes después Una iglesia vecina Sonó a su turno Luego otra Luego una más En un rincón del espejo Veía a Satán Que se había dormido Sobre la vida de los santos Conseguí volverme Había un espejo Frente a aquel En el que me miraba De modo que me veía repetido Millares de veces Con esa claridad pálida Que da una sola vela En una sala grande El miedo había llegado A su culmo Le hace un grito Satán se despertó ¡Ahhh! He aquí sin embargo Me dijo mostrándome el libro Con qué se quiere dar virtud A los hombres Es tan aburrido Que me he dormido Yo que velo Desde hace seis mil años ¿Todavía no estás preparado? Sí Repliqué maquinalmente Ya estoy Date prisa Contestó Satán Rompe los sellos Coge tus ropas Y oro sobre todo Mucho oro Deja tus cojones abiertos Y mañana la justicia Encontrará el modo De condenar A algún pobre diablo Por rotura de sellos Será Mi pequeña ganancia Me vestí De vez en cuando Me tocaba la frente Y el pecho Los dos estaban fríos Cuando estuve preparado Miré a Satán Vamos a verla Me dije Dentro de cinco minutos Y mañana Mañana me dijo Recuperarás tu vida ordinaria Mañana me dijo Recuperarás tu vida ordinaria Yo no hago las cosas a media Sin condiciones Sin condiciones Salgamos Le dije Sígueme Bajamos Al cabo de unos instantes Estábamos en la casa A la que me habían llamado Cuatro días antes Subimos Reconocí la escalinata El vestíbulo La antecámara Los accesos al salón Estaban llenos de gente Era una fiesta Deslumbrante De luces Flores Pedrerías Y mujeres Estaban bailando A la vista de aquella alegría Creí en mi resurrección Me incliné al oído De Satán Que no me había abandonado ¿Dónde está ella? Le dije En su coqueta Esperé a que la contradanza Hubiera terminado Crucé el salón Los espejos Con luces de velas Reflejaron mi imagen Pálida y sombría Volví a ver Aquella sonrisa Que me había helado Pero allí ya no había soledad Estaba la gente No era el cementerio Era un baile No era la tumba Era el amor Me dejé embriagar Y olvidé por un instante De dónde venía Sin pensar En otra cosa Que en aquello Por lo que había ido Llegado a la puerta De la habitación La vi Se veía más bella Y encantadora Que nunca Me detuvo un instante Como en éxtasis Iba ceñida Por un vestido De blancura resplandeciente Con los hombros Y los brazos desnudos Volví a ver Más con la imaginación Que en realidad Un pequeño punto rojo En el lugar Que yo había sangrado Cuando apareció Estaba rodeada De jóvenes A los que apenas Escuchaba Azó indolentemente Sus hermosos ojos Llenos de voluptuosidad Me vio Pareció dudar Al reconocerme Luego Poniendo una sonrisa Encantadora Dejó a todo el mundo Y se acercó a mí Ya ve que soy fuerte Me dijo La orquesta Se dejó oír Y para probárselo Continuó Cogiéndome del brazo Vamos a bailar El vals juntos Dijo algunas palabras A alguien Que pasaba a su lado Yo vi a Satán Junto a mí Has cumplido tu promesa Le dije Gracias Pero necesito a esta mujer Esta misma noche La tendrás Me dijo Satán Pero límpiate el rostro Tienes un gusano En la mejilla Y desapareció Dejándome todavía Más helado que antes Como para volver a la vida Apreté el brazo De aquella A la que iba a buscar Desde el fondo de la tumba Y la arrastré al salón Era uno de esos Valses embriagadores En los que todo Cuanto nos rodea Desaparece En los que no se vi Más que uno Para otro En los que las manos Se encadena En los que los cuerpos Se confunden Y los pechos se tocan Yo bailaba Con los ojos Clavados en sus ojos Y su mirada Que me sonreía Eternamente Parecía decirme Si supieras Los tesoros De amor y de pasión Que daré a mi amante Si supieras Cuánta voluptuosidad Hay en mis caricias Cuánto fuego Tienen mis besos A quien amé Daré todas las bellezas De mi cuerpo Todos los pensamientos De mi alma Porque soy joven Porque soy amante Porque soy bella Y el vals Nos arrastraba En un torbellino Lastivo y veloz Esto duró mucho tiempo Cuando la música Cesó Éramos los únicos Que seguíamos bailando Ella cayó en mis brazos Con el pecho oprimido Flexible como una serpiente Y ató sobre mí Sus grandes ojos Que parecieron decirme Te amo La llevé a la habitación La llevé a la habitación Donde estábamos solos Los salones Iban quedando desiertos Ella se dejó caer Sobre un asiento Alargado y mullido Cerrando a medias Los ojos Bajo la fatiga Como bajo un abrazo De amor Me incliné sobre ella Y le dije en voz baja Si supieras Cuánto te amo Lo sé Me dijo ella También yo lo amo Era para volverse loco Daría mi vida Dije por una hora De amor con usted Y mi alma Por una noche Escuche Dijo ella Abriendo una puerta Oculta en la tapicería Dentro de un instante Estaremos solos Espéreme Ella me empujó suavemente Y me encontré Solo en su dormitorio Todavía alumbrado Por la lámpara de alabastro Todo tenía allí Un perfume De misteriosa voluptuosidad Imposible de describir Me senté cerca del fuego Porque tenía frío Me miré en el espejo Seguía estando muy pálido Oí los coches Que partían uno a uno Luego Cuando el último hubo desaparecido Se hizo un silencio solemne Poco a poco Mis terrores regresaron No me atrevía a volverme Tenía frío Me sorprendía Que ella no viniese Contaba los minutos Y no oía ningún ruido Tenía los codos Sobre las rodillas Y la cabeza Entre mis manos Entonces Me puse a pensar En mi madre En mi madre Que lloraba en aquel momento A su hijo muerto En mi madre Para quien yo era Toda la vida Y para la que no había tenido Más que mis pensamientos secundarios Todos los días de mi infancia Volvieron a pasar Ante mis ojos Como un sueño Vi Que siempre que había tenido Una herida que curar Un dolor Que apagar Fue siempre a mi madre A quien recurrí Quizá en el momento En que yo me preparaba Para una noche de amor Ella se preparaba Para una noche de insomnio Sola Silenciosa Junto a objetos Que le recordaban a mí O velando con mi solo recuerdo O velando con mi solo recuerdo Que horrible pensamiento Tenía remordimientos Las lágrimas vinieron a mis ojos Me levanté En el momento en que me miraba En el espejo Vi una sombra pálida y blanca Detrás de mí Mirándome fijamente Me volví Era mi hermosa amada Afortunadamente mi corazón No latía Porque de emoción Había terminado Por romperse Todo estaba silencioso Tanto fuera Como dentro Me atajo a su lado Y pronto olvidé todo Fue una noche imposible De contar Con placeres desconocidos Con voluptuosidades tales Que se acercan al sufrimiento En mis sueños de amor No encontré nada parecido A aquella mujer Que tenía en mis brazos Ardiente como una mesalina Casta como una madona Flexible como una tigresa Con besos Que quemaban los labios Con palabras Que quemaban el corazón Había en ella Algo tan potentemente atractivo Que hubo momentos En que tuve miedo Por fin La lámpara comenzó A palidecer Cuando el día empezaba Escucha Me dijo aquella mujer Hay que marcharse Ya llega el día No puedes quedarte aquí Pero por la tarde A primera hora de la noche Te espero, ¿sí? Por última vez Sentí sus labios Sobre los míos Ella apretó de modo Con pulso mis manos Y me marché Fuera seguía La misma que tú Caminaba como un loco Creyendo apenas en mi vida Sin pensar en ir A casa de mi madre O volver a la mía Tanto embriagaba Mi corazón Aquella mujer Solo sé de una cosa Que desean más Que una primera noche Pasada junto a un amante Una segunda La luz se había levantado Triste, pálida, fría Caminé al azar Por el campo desierto Y desolado Para esperar la noche La noche llegó temprano Corrí a la casa del baile En el momento En que franqueaba El umbral de la puerta Vía un viejo pálido Y achacoso Que bajaba la escalinata ¿Dónde va el señor? Me detuvo el portero A casa de la señora de P Le dije La señora de P Dijo él mirándome asombrado Y señalándome al viejo Ese señor es quien vive En este palacete Ella murió hace dos meses Le hace un grito Y caí de espalda ¡Ahhh! Y después Pregunté yo ansioso Por saber más Después Dijo él gozando De nuestra atención Y sopesando sus palabras Después Me desperté Música 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 Gracias.